Yo hago rap porque va a sonar Mexicali rap es lo que se va a parar Hoy todo Mexicali y San Luis se va a escuchar Yo soy el Dren Juan De Mexicali a San Luis yo estoy bien parado Hoy vengo con el poncho y el junior a mi lado En este video pues lo estamos reteuzando Con esas pinches rimas te quedas impactado De Mexicali a San Luis te estamos controlando Hoy yo soy el Dren no te quieras presumir Mexicali bato alucin con nosotros no podrán Hagan celulado porque eso ya va a pasar Esos pinches van a ser que este no se quieran igualar Porque estos raperos no se pueden reemplazar Pues vengo del Hidalgo demostrando el estilo Hoy yo soy un rapero sonando en el vinilo Somos de raperos nuevos en el sol levantando Vachicali hay un mas para que vachen Somos de raperos nuevos en el sol levantando Vachicali hay un mas para que vachen Vale oscura venga y no sabes que decir Saca fina fina le bien quieres presumir Mexicali hay un mas para que vachicali hay un mas para que vachicali hay un mas para que vachen Somos de raperos nuevos en el sol levantando Vachicali hay un mas para que vachen Somos de raperos nuevos en el sol levantando Vachicali hay un mas para que vachen Vachicali hay un mas para que vachen Y los huevo vzione M e se ve con nadie Levantando a chica ni hay ni más para que guache Somos tres raperos nuevos Te beso levantando a chica ni hay ni más para que guache El M3 es el 3 Ode Junior Y el 8 10, 12, 12 A Y acabo